Tu llegaste a mi vida, cuando solo estaba Me sufría bastante, y en nada pensaba Yo creí que el amor de mi se olvidaba Pero llegaste tu, ya no me falta nada Pero luego te marchas, sin saber que ha pasado Ya han pasado los años, y no has regresado No he sabido de ti, estoy preocupado Vuelve pronto mi amor, estoy desesperado Hoy te pido mi bien, que olvides el pasado Vuelve pronto al hogar, donde hemos estado Porque si tu no estas, me siento amargado Vuelve pronto mi amor, cariñito amado Pero luego te marchas, sin saber que ha pasado Ya han pasado los años, y no has regresado No he sabido de ti, estoy preocupado Vuelve pronto mi amor, estoy desesperado Hoy te pido mi bien, que olvides el pasado Vuelve pronto al hogar, donde hemos estado Porque si tu no estas, me siento amargado Vuelve pronto mi amor, cariñito amado